Música Comentarle que en unos momentos más tendremos la entrega de reconocimientos a los participantes del concurso de acceso al mercado Gómez Palacio. Yo creo que es un proyecto que tiene como finalidad la generación de ideas que permita a nuestras autoridades una mejor solución para el acceso. Tenemos nosotros 14 propuestas que seguramente de diferente índole les darán algunas premisas de diseño que puedan considerar. Y yo creo que es el éxito de este tipo de concursos, buscar la solución a la imagen urbana que pueda ser la visión con la que concuerde la mayoría de nuestros especialistas. Bueno, me imagino que ahora es nuevo esto de que los tomen en cuenta para estos seres, por eso siempre tratamos de que en gran lugar, lo urbano vamos. Yo creo que sí, la suma de ideas de fuerza en todo sentido siempre traerá mejores resultados. Yo creo que los arquitectos respondieron a la altura, creo que se inscribieron una buena cantidad de propuestas y que más allá de muchos de ellos de un premio yo creo que quieren ofrecer a Durango soluciones arquitectónicas que nos dignifiquen como ciudad. ¿Cuántos participantes tuvieron? Fueron 14 propuestas las entregadas. ¿Cuál dice el premio que van a decir? Nosotros ofrecimos un premio inicial de 30 mil pesos que vamos a dividir en tres menciones sonoríficas. ¿Y cuándo se va a llevar? La entrega será unos minutos más aquí a las 10.30 de la mañana. Muchas gracias.